Muy buenas, bienvenidos a main the game, bienvenidos a una comisaria de Parasitive. Nos la están liando aquí en la comisaría y tenemos un perro de tres cabezas. Hay que acabar, vamos, que tiene aquí al jefe de la policía y al hijo de nuestro compañero. Y no sé por qué lo es ahora. La verdad, que efecto más raro ha hecho ahí. Vamos a probar el arma nueva. Muy buena. Ya me ha dejado lento. Hostia, lo que pasa es que tarda bastante en dispararlo, pero bueno. Me, 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 me voy a curar. Joder, sí que sube mucho más lenta la barra cuando aquí es lento. La madre que lo parió. Vamos a empezar por este. Bastante distancia, además, eh. Bastante, lo que pasa es que eso que dispara lentito. ¡Bicho mamón! Que sólo lleva dos balas... Joder, me ha dado a la ca Video. Medicina dos... Cámbiamela por 1 a 1, aunque tenga por ahí. Por lo menos. Supongo que sea la del fondo, así que primero vamos a ir por la lateral. No, esa sí va a ser. Porque además pide los restos de papilla por el camino. ¡Oh, qué horror! Otra vez el mismo combate. Bueno, así subimos de nivel, pero no sabe falta. De hecho, no me van a cargar a este, que no va a ser de esta ronda. ¡Hostia, 45! Es una hostia bastante maja. Pero esta vez me voy a curar para intentar estar ahí con la vida cerca al tope. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, vamos a esquivar. Y dos buenas hostias. Pero tienen tres este bicho, ¿eh? Ahí va lo que hagas. Vale, perfecto. No sé si tengo alguna medicina 2, alguna medicina 1 más que cambiar. Pues lo siento, medicina 2. Aquí dentro, ¿qué va a pasar? Si no hay nada que coger y tal, en algún sitio hay que caber algo. Aparte de estos tres monstruos. Vamos a ver. Voy a empezar por quitarme de en medio a estos dos. Hostia, de dos balas nada más, ¿eh? Buenas balas esas. A ver si hay suerte aquí también. Sí, sí. Y ya me queda solo el pájaro. Que como tengo buena alcance, no tengo ni por qué estar cerca y no creo que aguante muchas balas este bicho. Perfecto. Perfecto. Me gusta este arma. ¡Hola! ¿Para qué sirve sanación? Cura estados negativos. Pues me pongo sanación en lugar de... El relajante que parece más genérico. Y aquí... Pues empiezo a cambiar medicinas 2 por 3. Estos cajones de aquí se puede abrir alguno. Entonces, ¿para qué sirve esta habitación? ¿En el ordenador se puede hacer algo? Pues no entiendo muy bien para qué está esta habitación. No parece que haya nada en ella. ¿Y por qué hay un quirófano aquí en el...? Hay como demasiado laboratorio barra quirófano para ser una comisaría normal, ¿no? Pues nada, oye. Si parece que no hay nada, pues no hay nada. Nos vamos por el pasillo de cámara torcida. Muy Resident Evil. Perdón, más Silent Hill, ¿eh? Estas cámaras así tan torcidas y tal. En un pasillo. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡El tío Valker está herido! ¿Esta cosa es Shiba? No. Eso no es. No, eso no es Shiba. Oye, por favor, haz algo. Ya me encargo yo. Tranquilo, ven. Vamos, bicharraco. Ven a por mí. Pues, qué bien. Hay tres blancos. Vale. No me dan mucho escenario. 40, venga, vamos a hacer una cosa que me dejen un pelín como mancada de arostia, aunque me dejen un pelín tonto, voy a darle con esto. 112, que no está mal. Son unos cuantos turnos. Cuidado, cuidado. Vale. Porque ahora, aunque me haya dejado sin energía, lo que hago de primera es curarme usando una medicina 2, por ejemplo. Vale, 90. Ahora estamos bien. Ahora estamos bien, ¿eh? Para este lucho. Cuidado, cuidado. ¡Hostia! 77. No, no estamos bien. Si me puedo quitar 77 más 10 de una hostia, no estamos bien. Vale, vamos a ver. Vale, ese es direccional. Se mueve un poquito, pero se puede esquivar. ¿A qué cabeza estoy yo atacando? Pues vamos allá por esta, por ejemplo. Vale. ¡Hostia, que se sabe curar! ¿Y cuál es la que cura? Hoy me hay una cabeza especializada en cada cosa, o algo así. ¡Hostia, 83! ¿Pero cómo esquivas eso? No, no me puedo echar esto, pero vamos. Que vaya, hostias, más gratuitas. ¡Vamos a ver! Bueno, 36. Así me vuelve a curar. Vale, así estoy más seguro. ¡Hostia! Esta vez se ha movido un montón. Pero habrá que atacar un poco de vez en cuando. O de vez en cuando. Vale. Vaya, hostias, me estoy comiendo. No tengo paraturas, pues nada. 180 me parece mucho. Vamos a ir por el de 90. Que se mueve bastante, eh, la mierda esa. Coño, pero si es que has empezado por donde no estabas apuntando, mamón. No, no, no. No, no, no. Me lo he tomado bastante. A la de abajo, eh. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué hostia de 60! No, 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 vamos Me dice una dos a la misma Un poco me parece Venga, que ahora estoy cerca Te lo reviento Te lo vuelvo a reventar Oye, este bicho en algún momento se va a morir ¿Qué cojones? Ah, sí Vale, eso es que se le ha muerto una de las cabezas Vamos a ir a por esta ahora Uff Buena hostia que me he comido ahí Bueno, no sé si lo hemos esquivado No estoy dejando yo contento de todo por esta vida Estoy a esta, joder Estaba volviendo a intentar a tu entrada abajo Cuidado ahora Pues objeto Vale, ahí estoy casi a tope Ahora guay estamos Muy buenas hostias A lo mejor en cada turno con otra arma le hacía... No, no creo Porque es que las otras balas quitan menos Me creo que le doy más balas Otra cabeza menos Ya está Ya está Un nivel ¿Y ahora para más? Es que no sé cuánta experiencia te da cada bicho Tú ves que esto va dando de sí Va dando de sí Dos niveles Ya mil no creo que me dé Vale, hasta 500 Le das al botón y se pasa rápido Pero tenemos puntos extra Nos dan confusión Que no está mal Y un nuevo arma Y ahora miramos a ver cuál es No, aparece directamente la escena Vale, pues después de la escena Nos tenemos que acordar de mirar el arma Ah, no, mira Sí que nos dejan la opción Es este el que me han dado No está mal No está mal 39 Te ataque en lugar de 41 Y dispara tres veces Lo que pasa es que la alcance mucho más pequeñito Pero desde luego mejor que estas que tengo por aquí Lo único es que esta es en plan metralleta Y tiene el disparo por 5 Y bla, bla, bla Pero Bueno, algunas de estas están bastante bien Algunas de estas están bastante bien Oye, por lo menos no me he quedado sin balas esta vez Que se agradece Y vamos a ver Energía parasitaria Pues Dos al tiempo activo Y los igualamos con el almacenaje O No Uno al tiempo activo Para ir más rápido los turnos Y otro de almacenaje Que el almacenaje también lo tenemos hecho a mierda Vale, ahí están ellos Es que veis Está rara hecha esta comisaría Al lado de Al lado de unos laboratorios quirófanos Y cosas así Con todo metálico Súper bien recogido Y está esta cosa Todo de madera Las ventanas Están hechas mierda y tal No sé si será para que encaje Con Con lo que hemos visto en la cinemática Lo mismo estaba hecha la cinemática Y lo hago anterior En que encajar los escenarios La cinemática del bicho Transformándose Me refiero ¿Estáis bien? Ay Ay, el tío Baker está herido Bien Papá Papá No, es que Este señor ¿Por dónde ha estado? Que no me cruzo con él En ningún momento ¿Estás bien, hijo? El tío Baker me ha protegido Jefe, gracias Cuando Ben era más pequeño Solíamos jugar en vuestra casa ¿Te acuerdas? Señor Déjate de formalidades Baker a secas Como en los viejos tiempos Shiba Ven Ah, ya prométeme Que atraparéis A quien le ha hecho esto A Shiba Tienes mi palabra Ven Día 4 Concepción Vale, tengo que dar Siempre me pasa lo mismo Sí que quiero guardar partida Digo yo Que por qué no harían Porque yo me acuerdo perfectamente Que este juego No se podía cambiar El CD de normal Lo tenías que hacer a lo bruto Creo Bueno, ahora lo estoy dudando Pero con lo fácil que fuera Que el cambio de disco Fuera en un cambio de día Esto A ver ¿Te pones nervioso Ser el nuevo jefe, Daniel? Sí, un poco No estoy acostumbrado A estar al mando Tiempo al tiempo, jefe Volviendo al caso Volviendo al caso ¿Por qué Eve ha decidido Atacar la comisaría? Quizá para deshacerse de nosotros Quizá ese japonés Sepa algo Puede ¿Dónde está? Ah, vale Ya me puedo mover Estoy bien Tú tranquila Además Le prometiste a Nix Que nos ocuparíamos de Eve Seguro que está usmeando En el laboratorio de arriba Ah, claro Que no un laboratorio Estate tranquila Nosotros nos encargaremos De poner un poco de orden O sea Que ahora ya no hay más bichos Por aquí Por la comisaría Pues es una pena Pues yo quería cargar Un poquito de nivel Me quedan estos cuatro Tengo la llave de una taquilla A ver si con esa puedo Es que no sé cuál será Una medicina 3 ¿Sería esa? Ahora está ¿Cromo promocional? ¿Para qué sirve esto? No sé No sé No sé si lo tendré que dar A alguien ¿O para qué sirve el cromo? Vamos a bajar abajo Y se lo damos A el de las armas Y tengo otra llave por ahí Que no sé si he usado O a lo mejor es Anda, aquí tengo cosas No te preocupes No te preocupes Conmigo a cargo A la Almería No necesitarás más permisos Para modificar tu equipo Eso sí Te agradecería Que te has creado Los cromos raros Que vayas encontrando No soy tan metódico Como Torres Pero puedes confiar en mí Bueno ¿Qué necesitas? Cromos raros Pues la verdad es que todavía No tengo ninguno Jeje Vale Dejar chatarra Pero si no tienes nada de chatarra Guardar objetos Si te doy el cromo Es que no sé para qué sirve un cromo No parece que haga nada A ver Mejorar equipo Elijo el cromo ¿Qué quieres mejorar? Vale O sea que es lo mismo Pero en lugar de permisos del jefe Cromos que vaya encontrando ¿Qué quiero mejorar? Pues no lo sé Esta que estoy usando ahora Está bastante bien Porque tiene muchísimo alcance Y tiene mucho ataque Pero me gustaría que fuera Un poquito más rápida Añádele una Vale A ver qué le podemos añadir En esa ranura Aquí tienes pan comido Vale La llave de la taquilla Ya no la voy a necesitar Así que la vamos a poner aquí Y luego vuelvo a la llave del trastero Trastero Para ver qué es el trastero A ver cómo lo puedo abrir Y equipo Pues también me van a sobrar cosas ¿No? La chaqueta en esta No la quiero Y yo que sé Y el chaleco Q2 Yo que sé lo que quiero Déjame un segundito Vale Venga Déjame mi propio menú A ver si puedo No tengo herramientas O sea No más puedo fusionar Así que ahora tengo esta Con una ranura vacía Pero no le puedo poner Yo que sé ¿Sabes? El por 5 de esta Por ejemplo O el Es que El otro cuadradito No sé muy bien A ver si viene aquí Mejor explicado Esto Cadencia aleatoria 1.5 Ya Y cadencia 5 Pero lo de aleatoria No es que no me sirve No quiero que dispare al azar Si me mola mucho El cadencia por 5 Si le pudiera poner esto A la otra Pues sería la hostia ¿Sabes? Disparar 5 balazas De aquellas por turno La cosa es que no hay velocidad De las armas Eso parece intrínseco Todas super cargadas Pero bueno Pues nada Vamos a ver Si la puerta del fondo Es el trastero Yo pensaba que esto era El depósito de armas De verdad Mira que es un trasterillo Vamos a mirar A ver Otro nuevo arma De por 3 36 de ataque Pero poco alcance Tal Tengo cosas mejores Pero bueno Le puedo coger las balas Al menos Y dejarlo por ahí Un plus de ataque Más uno Y aquí hay otro Oh Una herramienta Guay 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 Porque ahora sí que puedo Mejorar algo Vamos a ver ¿Cuál quiero poner en dónde? Estaría guay esta Que tiene el por 5 Poderse la poner a esta Pero me vas a coger Solo los pluses A ver No Lo que quiero es coger Esto El por 5 Se cambiará Y se pierde La M11 Si Entonces De verdad Ahora tengo Tengo Esta con cadencia De por 5 Con 5 balazas De estas de alto nivel Aunque sean lentas Me voy a pasar casi Todo el turno disparando Pero vamos 5 balazas de estas Mola mucho Creo que ha merecido La pena Sacrificar la otra En lugar de por los pluses Por esto Vale Mola Mola Y por cierto A ti para que te quiero Bueno Tienes un plus 1 En ataque y otro en balas Podría gastar unas herramientas En coger eso Los puntos estos Los he gastado ya Pues vamos Vamos a quedarnos las armas De todas las que no vayamos a usar Para tenerlas más libres No sé si hay algún límite de balas Porque ahora mismo Sí que tengo bastantes balas Es que fíjate Cuántas balas hay aquí Tengo que pensar Tengo que pensarme Por si quiero cambiar alguna Una un poquito más rápido Tal cual me quedo Entonces me voy a quedar Esta de principal Y por si necesito una más rápida En algún combate ¿Cuál me quedo? Pues el M9 El M9 Tiene más alcance Y más ataque que esta Pues el M9 Es el que nos vamos a quedar Tío te quiero dejar armas Vale Entonces hemos dicho Que No Cargar no Que tú para acá Vale Parece que tengo Para dejar todas las que quieras El M9 Me lo voy a quedar Por supuesto Una porra Por si acaso Y ya está Y con esto Voy por la vida Vuelve cuando quieras Guapa Pues vamos a subir arriba A ver si nos dice Algo del japonés Porque como no me den pistas O me abran Algún escenario nuevo Yo no tengo ni idea De dónde tengo que ir Ahora mismo Claro Lo mismo ahora tenías El tiempo libre Para explorar todo Tranquilamente Pero bueno También de entrar A esas habitaciones Hemos saltado los combates O sea Saltar de hacer Que nos saltaran No de hacer Que nos los hayamos Evitado Esto era De interrogatorios Creo que Creo que es más arriba Es esto El laboratorio A lo mejor Se ha ido al otro Bueno Aquí están los dos Sabía que estarías aquí Me has pileado Este tipo de entorno Me ayuda a pensar Oye Maeda ¿Tienes idea De por qué Iba atacado La comisaría? Me gustaría saber Por qué esta vez No ha hecho acto De presencia Pude sentirla Pero se fue En cuanto llegamos Creo Creo que ha sido Una mela distalación ¿Y para qué Querría hacer algo así? ¿Hay por aquí Algún banco De espelma U hospital Donde practiquen Inseminación Artificial? ¿Y eso Que tiene que ver? Bueno Creo que el cuerpo De Yves Bueno No creo que el cuerpo De Yves Dure mucho más tiempo Y ahora mismo Las mitocondrias Son como palácitos En su cuerpo Entonces ¿Está intentando Crear el ser definitivo Como hizo en Japón? Me temo que sí Pues si podemos evitar eso Aún tenemos Una oportunidad Creo que el médico Del hospital San Francis Es especialista En inseminación Artificial Maeda Te vienes conmigo ¿Y yo qué? Ahora eres el jefe ¿Recuerdas? Tienes que encargarte De la comisaría Está bien Pero llévate esto Que me das Otro nuevo arma Bueno 30 balas No está mal Se ha estirado El hombre y todo Pues Sí que parece Que nos han abierto Un nuevo escenario ¿No? El hospitalillo este Vale Hospital Me hace gracia Que se han molestado En poner los reflejos Del agua Para la mierda De Cosa que han puesto ¿Qué te pasa? Estás muy callado Bueno Solo me preguntaba Por qué Daniel No ha venido con nosotros Quería ocuparse Del asunto de Clamp Y supongo que también Querrá estar con Ben Claro Claro Con pleno ¿Qué ocurrió en Japón Con la criatura Que nació? ¿Qué ocurrió Con la criatura Que nació en Japón? Mulió junto al científico Que le dio la vida ¿Cómo pudo morir Un monstruo Como ese? Hubo una Lebelión Las mitocondrias Eledadas Del padre No conectaron Bien con las Eledadas De Eve Se empezaron A deteriorar El padre Se afeló A la carne En descomposición Y mulieron No está eso exactamente así Eso nos está contando El final de la peli No lo recuerdo yo Exactamente así La parte científica No te la explican Pero bueno Supongo que monstruo No un hijo Siendo un hijo Lo mismo está basado En el libro Y en el libro Se explica mejor Por parte de un narrador O algo así Pero en la peli No da la impresión De que pasa eso Pues la cosa es que De este escenario No me acuerdo Es aquí Este hospital Siento calor Parece que Eve Está aquí Tú espera aquí Vaya Llévate esto Joder No paran de darme cosas Mayoke Un amuleto De la esperanza No sé para qué sirve Es un amuleto Para mantener alejados A los espíritus malignos Llévalo contigo ¿Vale? Lo haré Gracias Llevando esto No me salen Combates al azar O algo así O salen menos Es que no lo explican Claramente El efecto En plan 25% menos De tal Por cierto Mira Tengo aquí Un ataque más uno Amuleto especial Amuleto de la esperanza Pero no me hice exactamente Los efectos Pues no me acordaba yo De este hospital Mira que Sí que me acuerdo De Ah mira Herramienta O ahí No voy a fusionar Las dos armas Que tengo ahora Sabes Como que no Ya cuando vuelva A la comisaría La uso Para algo Pero me doy Una vueltecilla Pequeña Por aquí Claro Tampoco sé Cómo desactivar Ese Si quisi Es que a lo mejor No quiero Que no me salgan Combates al azar Muchas balas Para tan poca cosa ¿Qué nivel llevo? Por cierto 18 Vamos con nivel Un pelín bajo Yo creo Vamos Vale Nos vamos a Investigar un pelín En el hospital Así que me acordaba De De Central Park De La comisaría Del museo Del hospital ¿No? Me acuerdo De algún escenario futuro Hostia Maya Está cerrada Pues tocará Usar ascensor O algo Este ascensor Es grandecito Como para que me pongan Un combate Son capaces Baja Baja Bajas Oh no Los cables Del ascensor Parece que no Ha sido Desde muy alto Yo soy Superman También ¿Sabes? O algo ¿Dónde estoy Ahora? Duérmete Niña Duérmete Ya O vendrá El coco Y te comerá La electricidad Seguro Seguro que Yif Quiere Encerrar Enterrarme Aquí abajo Encerrarme No sé qué Pero Ha cortado La corriente Esto lo está haciendo Toda ella sola Genial Genial Uno de los ascensores Está estropeado Y el otro No funciona Sin electricidad Bueno Ninguno de los dos Funciona sin electricidad Ahora si me dejan Moverme Pero creo que lo vamos A dejar aquí Este hospital Un poquito tétrico Por ahora Sin luchas Con monstruos No sé si por el amuleto Del chico O porque es así El hospital Y Tenemos Nos han tirado En el ascensor La niña Que hemos visto De repente Yif Que nos canta Nanas Adiós electricidad Lo mismo Aquí viene Algún susto Viene algo Pero todo eso Lo veremos Para el próximo capítulo De Nos vemos En Mind the Game Hasta pronto ¡Gracias!